y estamos aquí aquí en la en la cuestita famosa que no tiene nombre ahí va vamos ahí va a puñales ahí va así que se hace se le mete corazón viene viene vamos vamos dale duro coño va bien eso es eso es jesús dándole se puede se puede diablo ya está ahí dale coño viene se la bebió que animal diablo se la bebió se puede se puede esa es la mierda mano después que tú te declipe ahí no hay dios está tan inclinada que pa' tu dale cristian vamos chacho si te va paseando mira si el nige es bala el nige es bala diablo jesús somos seguidores de jesús dale cristian dale coño quedó grabado quedó grabado viste papá para bajarla caminando está dura hay que meterle así mano seguir 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 ya lo será bebió gurú 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 esto sí quedó retratado y grabado la última intento no pega esa goma no no trata de darle menos torque dale jose vamos diablo diablo para subir la atadura vamos 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 viene viene ay coño va ahí tienes detrás va montado coño se la subió se la subió dale vamos 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 si pasa eso es tuya diablo 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 dura 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 coño la hizo la hizo que se joda pa' mi eso cuenta coño está cabrón está cabrón aaaaaaaah